Hola, soy Mauricio Howling y este es el tercero de una serie de cuatro videos en los que te voy a contar la mejor manera de tener un sitio web profesional llegando al primer cuarto del siglo XXI. Para el video de hoy te voy a mostrar cómo tener un sitio web de la manera más fácil que no necesariamente es la mejor manera. Pero antes de llegar hasta ahí te voy a contar cuáles son las distintas alternativas y los diferentes tipos de sitio web, no ya desde su objetivo o función principal, que es algo que ya vimos en el video de acá arriba, sino desde su tipo de construcción. Primero que nada vamos a tomarnos unos segundos para repetir el mantra de esta serie de videos. Nunca dejes que otra persona o empresa registre tu dominio, ya que tu dominio es tu marca. Siempre asegurate de contar con acceso de administrador en tu sitio web. Nunca dejes que otra persona o empresa registre tu dominio, ya que tu dominio es tu marca. Siempre asegurate de contar con acceso de administrador en tu sitio web. Nunca dejes que otra persona o empresa registre tu dominio, ya que tu dominio es tu marca. Siempre asegurarte de contar con el acceso de administrador en tu sitio web. Ok, ya vimos qué es lo que podemos hacer con un sitio web. Pero, ¿qué es y cómo se construye un sitio web? Es necesario destacar ante todo la diferencia entre página web, que se refiere a cada página individual, y sitio web, que es un conjunto de páginas alojadas normalmente bajo un mismo dominio y responden a una unidad conceptual o temática. Una página web es, entonces, un documento al que se accede de forma remota. Y como cualquier documento, está creado a partir de código. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, entonces, es que lo que vemos en la pantalla, en realidad no existe. Cual si de la Matrix se tratara, cada parte de nuestro sitio web, en realidad, está conformada por una serie de códigos que al llegar a un navegador como Safari, Firefox o Chrome, son interpretados y convertidos en una bonita página que producirá el deleite de nuestros clientes y amigos. ¿O no? Lo importante en este caso es que crear un sitio web implica manipular este código de manera tal que la pantalla muestre lo que nosotros queramos. Esto se puede hacer escribiendo a mano largas cadenas de HTML y CSS o mediante herramientas capaces de hacerlo de forma automatizada. ¿Cuáles y cómo funcionan esas herramientas? Es lo que vamos a ver a continuación. Desarrollo en HTML. ¿Desarrollo en HTML? El lenguaje de código estándar de Internet es el HTML, pero hay diversas maneras de construir con este código. La mejor de ellas, por supuesto, es manipularlo directamente. Sin embargo, también es la manera más difícil de aprender y la que más trabajo requieren. Esto hace que también sea la más cara. Por este motivo, no es la manera más recomendable de crear tu primer sitio web. Plataformas SAS Una posibilidad sencilla para crear tu sitio web sin tener que manejar código es a través de plataformas SAS Software as a Service Básicamente, son plataformas integrales que te ofrecen todas las herramientas para armar tu sitio incluyendo alojamiento y constructor de páginas. Normalmente son muy fáciles de utilizar y pueden ser una buena opción para un negocio primerizo. Como contra, suelen tener capacidades y elementos limitados. Las características avanzadas solo están disponibles en las versiones premium y hay funcionalidades que ni siquiera se pueden agregar ya que es un entorno propietario sobre el que nosotros no tenemos ningún tipo de control. Sistemas de gestión de contenido Por último, una buena opción intermedia son los CMS o sistemas de gestión de contenidos sobre plataformas propias. Como su nombre lo indica, son sistemas integrales que permiten construir sitios enteros con pleno control de sus características visuales y funcionales sin necesidad de manipular directamente el código. Hay distintos CMS y en muchos casos orientados a distintas funciones específicas como Joomla, Magento o Drupal. Actualmente, el más popular de todos es WordPress. El tema central de este video entonces van a ser las plataformas SaaS que como dijimos, son la manera más fácil de acceder a un sitio web. Aunque cuidado, porque también pueden convertirse en una trampa de la que no es fácil salir. Por eso les voy a contar un poco de qué se tratan algunas de ellas, cuáles son sus pros y contras y qué es lo que tienen que mirar antes de contratarlas. Una de las cosas a tener en cuenta es que hay distintas plataformas que ofrecen múltiples posibilidades. Algunas son claramente multitarea como Wix o Squarespace. Hay otras enfocadas en el e-commerce como Tienda Nube, Shopify o Mercado Shops. Mientras que para la construcción de cursos online hay modelos de negocios muy diferentes como los que te ofrecen Udemy, Hotmart o Teachable. Y acá aparece un factor fundamental que es el modelo de negocio. Ninguna de las empresas que ofrecen estos servicios se dedica a la beneficencia. Por lo que tenemos que tener claro que aunque muchos se presentan como gratuitos, en realidad no lo son. Y es importante que tengamos claro lo que nos va a costar. Wix, por ejemplo, te ofrece tener un sitio web gratuitamente en 20 minutos. Y es cierto, te ofrecen un montón de plantillas creadas con un constructor visual muy fácil de utilizar y amigable para quienes jamás tocaron una línea de HTML. Pero, si le damos más fino, vamos a ver que algunas cosas básicas para tu negocio no están incluidas en el plan gratuito. La que tal vez sea la más importante es que el plan gratuito no incluye la posibilidad de utilizar tu propio dominio. Para usar tu dominio tenés que contratar un plan pago. Y si aún no tenés un dominio, una de las posibilidades que te ofrece Wix es la de contratarlo por vos. ¿Para qué? ¿Contratarlo por vos? A ver, Gonzalito, hola cinta. Nunca dejes que esta persona o empresa registre tu dominio, ya que tu dominio es tu marca. Siempre asegurate de contar con acceso al administrador en tu sitio web. Nunca dejes que esta persona o empresa registre tu dominio, ya que tu dominio es tu marca. Siempre asegurate de contar con acceso al administrador en tu sitio web. Consejo. Si vas a construir tu sitio con Wix, mejor registrar tu dominio por afuera en GoDaddy, Namecheap o cualquier otro registrador. Si no lo haces, el día que decidas irte de Wix, recuperar tu dominio va a ser una pesadilla. Squarespace es otro servicio similar a Wix. Muchas plantillas, constructor fácil de usar, etc. Pero si vemos su oferta, en ningún lugar vamos a encontrar sus precios. No te preocupes, te vas a enterar cuando ya tengas tu sitio avanzado y quieras usarlo. En cuanto a plataformas de e-commerce, Shopify es el rey indiscutido. Tiene cientos de posibilidades con integración para casi todas las herramientas existentes. Tanto de pago, como de envío o incluso personalización. Por supuesto, un servicio semejante no es barato. Sus planes comienzan a partir de los 14 dólares por mes y cuanto más funciones requieras, mayor será el precio a pagar. Y por cierto, mayor dificultad tendrá, especialmente en lo que a diseño visual se trata. Tienda Nube es una muy buena alternativa, particularmente de este lado del mundo. Sin tener un producto tan poderoso como el de Shopify, resulta mucho más económico, cuenta con una buena cantidad de integraciones, tiene un diseño aceptablemente versátil y por sobre todo, cuenta con una enorme base de conocimiento a disposición de clientes y curiosos. Mercadojobs se presenta como una solución de e-commerce independiente, pero en última instancia es solamente Mercado Libre fuera de Mercado Libre. Podés asignar tu dominio, colocar tu logo y los datos de tu marca, pero se sigue viviendo como Mercado Libre, tiene las mismas comisiones que Mercado Libre y los productos que aparecen ahí son los que tenés publicados en Mercado Libre. Sí, es gratis, ponele, pero es tuyo. En lo que son plataformas de e-learning, como te dije antes, hay tres modelos bien diferenciados. Udemy es un marketplace de cursos en el cual se ofrecen todo tipo de cursos al público general. Vos podés publicar el tuyo de manera gratuita con un mínimo control de calidad y Udemy se queda con un porcentaje de cada curso vendido. El alojamiento de videos es gratuito también, hay un equipo de revisores para ayudarte y miles de potenciales alumnos, pero también miles de competidores, por lo que vas a estar obligado a competir por precio. Las ventas las realiza la plataforma, por lo que el pago recién lo vas a recibir a los 30 días. El porcentaje para el creador es muy bajo y no se puede retirar el curso de la plataforma una vez subido. Tampoco es posible tomar contacto directo con los alumnos ni sumarlos como leads. Hotmart es distinto. Su negocio se basa más en la afiliación y por este motivo ponen a tu disposición una abrumadora cantidad de herramientas para el marketing de ese tipo. Ellos se ocupan de cobrar a los clientes, por lo que también demoran 30 días en pagarte. Y si tenés contenido subido a Hotmart, no lo podés distribuir por ningún otro canal. Si bien con ellos sí vas a tener acceso a tus compradores, la personalización del sitio es al menos pobre. Teachable es más parecido a un sitio tuyo, aunque tampoco permite que uses tu propio dominio. Su modelo es el de suscripción mensual y brinda tutoriales acerca de cómo usar la plataforma. Los exámenes y certificados solo se entregan a partir del plan intermedio y el plan básico incluye obligatoriamente la marca Teachable. Es, con todo, tal vez la mejor opción de estas tres. Ahora bien, tal vez lo único que quieras sea tener un blog sin demasiadas complicaciones, personalización ni nada de eso. Para estos casos, Blogger, Wordpress.com y Tumblr pueden resultar más que suficientes. Tumblr, 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 Tumblr. Si en cambio todas estas opciones te resultan insuficientes y lo que querés es tener un sitio profesional en serio, entonces lo mejor es que empieces a pensar en un sistema de gestión de contenidos. Pero como este video ya quedó demasiado largo, eso lo vamos a dejar para el próximo. Por lo pronto, aquí me despido y te recuerdo que para tener más contenido como este gratis en tu página principal de YouTube, lo único que tenés que hacer es clic en el botón que dice suscribirme, en el dedito para arriba que dice like, en la campanita, dejar un comentario en la caja de abajo, seguir a Ecodiem en todas las redes y compartir este video con tus amigas y amigos como dice la tía Marta. ¡Chao! CC por Antarctica Films Argentina